Ahora el abecedario. Está en la O, ahora la P. Está en la O, ahora la P. Está en la O, ahora la P. Está en la O. Está en la O, ahora la P. ¡Gracias! Para Yuta. Acá dice Yuta. Sí, Yuta Schoen. Yuta Schoen. Ah, sí. Yuta Schoen. Adiós, Yuta. Fíjense. Acá va de terminar este cuadro. Acá están todas sus alumnas. Di Schülerin.